Este jueves 11 de julio se llevará a cabo la imposición de bandas a las 24 candidatas oficiales del Miss Air Venezuela 2019. Con señal en vivo desde las 7 de la noche en noticias de Globovisión Espectáculos. Y tú puedes apoyar a tu candidata preferida desde ya a través de las redes sociales utilizando el hashtag o la etiqueta imposición de bandas por GB y Miss EVE por GB.